hola qué tal estáis primariones espero de corazón que estéis todos y todas bien y bienvenidos a un nuevo vídeo de enfermedad Crohn en el cual vamos a hablar de la calprotectina qué es la calprotectina es mala la calprotectina es buena la calprotectina qué se busca en la calprotectina por qué sube y cómo bajarla un vídeo muy interesante que sé que te va a gustar así como todo el contenido que suelo estar compartiendo así que suscríbete a mi canal sígueme en instagram porque vamos a ver qué es la calprotectina bueno la calprotectina qué es lo que es la calprotectina básicamente es el resultado de una inflamación vale pero la inflamación es buena o es mala a ver la inflamación es el primer paso a un proceso antiinflamatorio el problema de la calprotectina es que te dice que sí que hay una inflamación pero no te dice cuál es el origen y hay orígenes diferentes para una misma inflamación y que es lo primero que se produce cuando hay algún tipo de inflamación una alteración del sistema inmunológico en esta alteración del sistema inmunológico se liberan neutrofilos que básicamente un neutrofilo es un glóbulo blanco es un tipo de leucocito es una célula del sistema inmunitario y esta célula lo que hace es liberar calprotectina que la calprotectina es un tipo de proteína vale cuando haya una inflamación ya sea una inflamación por el ejercicio una inflamación por un daño patológico como es el resultado de la enfermedad de Crohn colitis ulcerosa hay una alteración del sistema inmunológico liberando neutrofilos estos neutrofilos liberan calprotectina que es un tipo de proteína para hacer una labor antiinflamatoria y una labor de reconstrucción celular y de reconstrucción estructural principalmente y es por esto que la calprotectina realmente no llega a ser un indicador fiable de que hay una actividad inflamatoria de la patología ya que en situaciones de estrés mediante una alteración del nervio vago activando el sistema nervioso simpático que recordemos es el encargado de atacar o de huir es el encargado de activarte produce una sensación de alerta disparando el cortisol liberando una gran cantidad de glucosa hepática de glucógeno hepático al organismo para activarnos y el cuerpo se encuentra en un estado de inflamación momentánea y esto es porque la calprotectina no es 100% fiable lo mejor es acompañar la calprotectina con un con un diagnóstico por imagen ya sea algún tipo de colonoscopia radiografía o alguna prueba un poco más invasiva pero bueno si debería ser a consenso y a decisión médica pero vuelvo a resumir cuando hay una situación de estrés la calprotectina se eleva porque una situación de estrés al activar el nervio vago sistema nervioso simpático porque es una situación de alerta se produce una inflamación alterando el sistema alterando el sistema inmunológico liberando neutrofilos que son unos tipos de glucocitos de glóbulos blancos activando también los linfocitos T y liberando calprotectina que es una proteína para hacer la labor antiinflamatoria y de reparación estructural que quiero decir también con todo esto que es lo que puede subir la calprotectina si bien es cierto que la actividad inflamatoria fruto de la enfermedad de Crohn o la colitis puede subir la calprotectina también es cierto que el ejercicio sube la calprotectina los cambios cambios de temperatura del invierno al verano del verano al invierno la primavera al ejercer una histaminosis que altera el sistema inmunológico también sube la calprotectina cambios de trabajo cambios de vida de estar soltero a tener pareja de tener pareja estar soltero una mudanza todo lo que sea sea cambio sube la calprotectina porque el cuerpo no quiere cambiar el cuerpo quiere estar siempre en una en un status quo que no existe y se resiste a todo tipo de cambio y por supuesto la mala nutrición también induce una subida muy fuerte de la calprotectina es por esto que la calprotectina por sí sola no es un indicado fiable debido a que el ejercicio y los cambios suben la calprotectina yo estoy constantemente haciendo cambios en mi vida en mi rutina en mi nutrición y constantemente haciendo ejercicio a mí la calprotectina me sale siempre disparada quiere decir esto que hay actividad inflamatoria no no hay actividad inflamatoria porque la calprotectina simplemente dice que hay un tipo de inflamación pero no te dice si es buena o es mala y mucho menos no te dice si la patología está activada o no bueno hay alimentos que pueden subir la calprotectina si hay alimentos que pueden subir la calprotectina voy a borrar la pizarra y vamos a ver qué alimentos suben la calprotectina y cómo bajarla porque si te ha salido la calprotectina muy alta en una prueba médica y la idea es bajarla pues hay que evitar una serie de alimentos y consumir otros así que voy a borrar esto y le echamos un ojito bueno qué alimentos hay que evitar cuando se tiene la calprotectina muy alta pues principalmente los alimentos ricos en vitamina A y es que la vitamina A es un combustible metabólico y refuerza los linfocitos T que son las principales células del sistema inmunológico así como los neutrofilos como ya hemos visto antes también la vitamina A mejora la capacidad del sistema inmunológico de ser más exacto de ser más efectivo es como digamos un guía que le dice al sistema inmune oye por aquí aquí es donde tienes que atacar vale pues la vitamina A como aumenta la acción de los linfocitos T aumenta la acción de los neutrofilos que liberan la calprotectina y también permiten mediante la quimiotaxis que estos sean más específicos pues van a dar como resultado una una calprotectina más elevada qué alimentos son estos pues las espinacas los nabos el melón la sandía las cerezas los lácteos y los huevos estos alimentos si bien no todos tienen una gran cantidad de vitamina A si están muy implicados en la síntesis de vitamina A por lo que habría que evitarlos y cómo bajar la calprotectina es esto que te dice tu médico oye que si no bajas la calprotectina hay que meterte un chute de medicación muy agresivo así que en siete días esto tiene que estar bajo y esto así como lo ha demostrado la ciencia yo lo he visto en las personas que asesoran y me han llegado personas con la calprotectina a tres la más alta que recuerdo es tres mil seiscientos tres mil cuatrocientos no recuerdo pero bueno tirando por lo bajo unos tres mil cuatrocientos y en siete días se la bajamos a menos de 500 siete días después la tenía por debajo de 200 o sea que esto que vamos a ver ahora funciona de verdad bien lo primero por supuesto para bajar la calprotectina es aplicar técnicas de meditación técnicas de relajación como mindfulness, meditaciones, meditaciones guiadas que podéis encontrar por youtube duchas de agua fría que ayudan a regular y a relajar el nervio vago paseos, contacto con la naturaleza, menos televisión basura, menos grupos catastrofistas en facebook porque tanto la televisión basura como estos grupos y la falta de contacto con la naturaleza van a hacer que el cerebro esté siempre en un estado de alarma porque estamos viendo contenido de mierda pues eso va a hacer que entremos en un estado de inflamación, de alerta, sistema inmunológico alterado linfocitos T, locos perdidos, los neutrofilos locos perdidos y se va a producir una liberación de calprotectina muy agresiva sin que haya un proceso patológico pues eso sería lo primero, después hacer algún ayuno intermitente por si ha habido algún daño a nivel nutricional, por si ha habido algún mal hábito nutricional por si ha habido algún tipo de daño en las paredes o en la mucosa intestinal o estomacal pues durante 3 días haríamos un ayuno de 16 horas y 8 horas de ingesta alimentaria y durante los 2 días siguientes haríamos un ayuno de 12 horas de ayuno con 12 horas de ingesta alimentaria en estas horas de ingesta alimentaria independientemente que sean 8 o las 12 ¿qué podemos comer? pues por supuesto hay que evitar todo lo que sea gluten y lácteos los lácteos además, aunque sean sin lactosa, tienen un tipo de proteína que se llama caseína no está tan presente en el queso porque el queso, el cuajo, es un tipo de enzima que ayuda a digerir la caseína pero este cuajo en la leche no está, por lo que hay que evitar la leche aún sin lactosa porque la caseína es una proteína proinflamatoria, así que habría que evitarla, así como el gluten podemos consumir la patata y similares, patata, zanahoria, batata, boniato este tipo de alimentos los podemos consumir, los recomiendo principalmente en puré porque si tienes mucho estrés y ansiedad vas a tragar trozos muy grandes eso va a dañar la pared intestinal y va a hacer que la calprotectina salga más elevada así como puede crear oclusiones pescados, carnes, las carnes según la tolerancia yo recomiendo sobre todo los pescados que son más digestivos además el omega 3 es antiinflamatorio y ayuda a bajar la calprotectina tipo salmón, tipo sardinas, latas de conserva, son muy buenas opciones el jamón muy bueno para bajar la calprotectina, muy digestivo plátano, manzana, pera, sin piel personalmente los aconsejo en compotas, son más digestivas también por ejemplo el arroz, la avena, muy interesante tanto enteros como en papillas la avena se puede consumir en papillas, se puede consumir en gachas se puede consumir en copos, se puede consumir en alguna receta que hagáis por casa en unas tortitas perfectamente que más, que más, que más las papillas como ya he dicho y tengo por aquí algo más apuntado bueno, proteína de suero de leche que no le he apuntado proteína de suero de leche concretamente en estos casos yo recomendaría un aislado o un hidrolizado nos va a ayudar a tener una buena cantidad de proteínas que es antiinflamatoria la proteína asimismo tiene glutatión que es un antioxidante muy potente que va a ayudar a bajar la calprotectina y apenas contiene lactosa así que así es como sube la calprotectina y así es como podemos bajarla ¡Gracias! ¡Gracias!